Ella pensó que era la última vez que veía esos ojos que rozaba su piel Solo era un juego, pero nunca olvidó La premisa que hicieron un día es dos Después de aquel verano Volvía cada año a recordar Su vida, su sueño, su sueño Sus besos y ganas de verle Y hacer esas noches en ver Sin dejar de pensar y olvidar que estás a mi ver Por imaginar que ya había borrado Ese pacto de sangre cuando hubieron sus manos Cada vento a gusto van a ver el mar No sé por qué no se empezaron nada Después de aquel verano Volvía cada año a recordar Su vida en la noche perdida Su miedo, su cama, la vacía Y hacer esas noches en ver Sin dejar de pensar y olvidar que estás a mi ver El último intento y la fortuna cambió Pensaba en su barba y la reconoció No había cambiado la misma vez Feliz que así quieres o te perdí conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!